Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Hanna Estrella, les doy la bienvenida si eres nuevo o nueva por aquí. Pero hoy no te voy a decir que te suscribas, ni que actives tu campanita, ni nada por el estilo. Yo solamente te invito a ver mi video. Espero que te guste. Si gustas, compartirlo. Excelente y te lo agradecería mucho. Así que sigue viendo este video si te interesa. Pues también te invito a ver los demás porque también no creo que te quieras quedar con uno. No solamente si ya viste alguno que te gustó, puedes ver los demás, nada pierdes. De igual forma te pueden ayudar y puedes compartirlos a que les ayude a otras personas. Te mando muchos besos y sigue viendo este video. Y el día de hoy les traigo una segunda opción de mascarilla para las arrugas. Si ya viste el video anterior y tal vez dijiste utilizo huevo, utilizo alcohol, no me gusta, me berrita la piel, tengo algunas dudas, pues aquí te digo. Tengo una segunda opción con ingredientes súper súper básicos y súper fáciles de conseguir. Y créeme que vas a ver muy buenos resultados. Sigue ante todas las indicaciones y créeme que te va a encantar. Y los resultados los vas a ver aproximadamente en un mes. Esta mascarilla la vas a hacer tres veces por semana y espero que te guste mucho. Te mando muchos besos. Los ingredientes que vamos a ocupar son, en este caso, avena molida, una cucharada. Yo la molí en mi licuadora. Un poquito de yogur, que va a ser yogur natural. En este caso estoy usando de la marca de Joplay. Y una cucharadita de miel. Y no olviden su palita o cucharita de madera. Ahora sí vamos a incorporar nuestros ingredientes. En el recipiente donde tengo mi miel voy a incorporar mi avena y dos cucharadas de yogur natural. En este caso la voy a estar incorporando y posteriormente vamos a comenzar a hacer nuestra mezcla. Lo que son dos cucharaditas. Y comenzamos a mezclar. Y así es como nos queda nuestra mezcla y incorporada la miel, la avena y el yogur natural. Esto es lo que nos vamos a estar aplicando. Una vez que realizaron su mezcla de sus ingredientes, así es como nos quedan. Y es lo que vamos a estar aplicando por nuestro rostro. Yo en este caso lo voy a hacer con ayuda de mis dedos. Pero chicas, si están maquilladas, si están maquilladas, pues obviamente se me desmaquillan. Se lavan su rostro con un jabón neutro. Chicos, también de igual forma con un jabón neutro. Se lavan su rostro y posteriormente se van a aplicar su mascarilla. Yo como siempre les he dicho, háganlo en las noches que es cuando ya no van a salir, ya no van a realizar ninguna otra actividad. Y pues van a dejar que actúen muy muy bien todos los ingredientes, todo lo que estamos haciendo. En este caso yo de igual forma me lo aplico por todo mi rostro. Recuerden, es para prevenir las arrugas, para eliminar las que ya tenemos. Y lo vamos a hacer tres veces por semana. Y lo vamos a dejar actuar durante 20 minutos. Y posteriormente nos la retiramos con agua tibia. Todas las mascarillas que te he realizado, todas tienen excelentes resultados. Pero recuerden, ante todo, ser constantes. Si tú no eres constante, obviamente no vas a ver buenos resultados. Todo está en ser constante, hacerlo en este caso tres veces por semana. O depende de la mascarilla que quieras realizar. Y pues ya vas a ver los resultados a partir de un mes de la aplicación. Entonces aquí yo ya me lo estoy aplicando. Y voy a dejar actuar durante 20 minutos. Y así es como termina nuestro video. Espero que les haya agradado mucho. Y recapitulemos. La mascarilla la van a hacer tres veces por semana. Los ingredientes que ocupamos son miel, yogur natural y avena molida. La avena la van a moler un poquito más de como viene. La van a aplicar durante 20 minutos. Posteriormente la enjuagan con agua tibia. Se limpian su rostro. Pero recuerden, el rostro nunca te lo vas a tallar ni frotar haciendo bruscos movimientos. No. Es a toquecitos. Y posiblemente te aplicas el hidratante de tu preferencia. Y te vas a dormir normalmente. La hacemos tres veces por semana. Es un poquito más de más días. Y estos ingredientes son buenísimos. Tal vez tú digas, no, pero es que ya ocupaste la miel. Ya ocupaste el yogur. No. Estos ingredientes son buenísimos. Tal vez te invito a que investigues un poquito más. Y esos ingredientes van a tener en conjunto muchos beneficios. Y en este caso nos van a ayudar a las arrugas a prevenirlas y a eliminarlas que ya tenemos. Así que no olviden seguir a pintar los próximos videos. Y esta es la segunda opción. Porque pues como ya les comenté, tal vez a alguno no les gustó la anterior. Pero esta tal vez si les guste, les mando. Muchos besos a todos. Y voy a aprovechar para mandarle saludos a algunas personitas que he ido anotando. Si tú me faltaste, te pido una disculpa. Ya que yo voy anotando y tal vez algunos se me pasan. O tal vez también no me has comentado en mis videos. Así que también si estás suscrito, te doy las gracias por la oportunidad. Y todas las personas que están suscritas a mi canal son muy importantes. Todos y cada uno de ustedes. Así que voy a comenzar por los saludos. María José, Verónica Bautista, Mirna Rodríguez, Sergio Cota, Omar Villalpando, Ivonne Ortega, Cristian Culteve, Azaúl RDZ, Gamer18Go, Ashley Barredas, Valeria Escutia, Noemí, Mague Ramírez, Arely Facundo, Asiris Valenzuela, María Alvarado, Isabel Dot, M.F. Valentina, Denise Olivares, Rosy Magaña, Michelle Ayala, Lissy López, Mari Jaime, Yanet Hernández, Yuri Lachulis, Belén EMG, Valeria, Señorita Gusano, Fanny Zarco, Fernanda 1997, Alice, Chaparrita Lorena, Gabriela Rivas, Leslie Muñoz, Luz Esperanza, Sandra Bracamonte, Lidia Rivera, Julia Román Juárez, Damaris Hernández, Maite Ramos, Daniela Martínez, Jesse Ambriz, Esmeralda, Lore MKC, Bárbara, Arleth Rodríguez, Delia Silva, Maribel Sánchez, Cristina Andrade, Jenny Pineda, Juana Vega, Jan B., Kina Esqueda, a todos les mando un beso muy muy grande, muchísimas gracias por todo su apoyo, les agradezco mucho y nos vemos en el próximo video.